¡Brice! Primera educación, Carolina Monroy Primera arquitectura, Ruth Mesa ¡Brice! Inicio de ciclo intensivo, UNSA Católica y Ceprunza Quintos Inscríbete en nuestro Facebook Academia Brice Y de manera presencial, con todas las medidas de bioseguridad En Santa Marta 209, frente a la comisaría Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a los que ya se conectan una vez más a esta nueva transmisión Bienvenidos chicos, yo soy Mami Valdés Y el día de hoy tenemos la presencia de nuestro querido profesor Jack Ceballos Ahí lo vemos en pantalla, todo nervioso el profesor al parecer ¿Cómo está profesor? Bien, buenas tardes, bienvenido profesor Muy bien, buenas tardes, misita, ¿cómo están jóvenes y señoritas? Muy buenas tardes Hoy el día de hoy vamos a desarrollar un bonito tema de Biología II Soy el encargado de desarrollar el curso de Biología dentro de la Academia Y así que vamos a hacer un tema muy bonito, muy interesante En sí, todos los temas de Biología son muy bonitos, son muy interesantes Ecológica, reinos, todo lo que es contaminación, ciclos, célula Un saludo para mis compañeros, mis colegas también del área El profesor Ríctor Chirinos, al profesor Kiyoshiro A nuestro profesor David Franklin Larico También lo recordamos a nuestro profesor Entonces vamos a resolver este temita ¿Sí? Misita algo más para allá para pasar Quería recordarles chicos, quería recordar que nosotros también tenemos La posibilidad de llevarnos la beca completa por compartir la transmisión Así que ya saben, lo único que deben de hacer es compartir, mover la manita, los deditos En la palabra compartir para que se puedan llevar la beca completa Recordar que a más compartidas, más posibilidad de que te lleves la beca completa Y durante la transmisión también nuestro querido docente va a estar ahí Regalando medias becas, así que súper atentos chicos Ok, entonces los dejo, ya vamos a iniciar Les mando un besito ahí, adelante profesor A ver, por acá ya nos están mandando saluditos de Karen Yoselin nos dice buenas tardes Abigail también, ¿cómo estás? Buenas tardes Estelar también nos dice buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Compartan la transmisión Así es Al final de la transmisión vamos a regalar las medias becas Y también becas enteras Becas enteras a los que más comparten Sí, medias becas a las que estén respondiendo algunas preguntitas Que vamos a ir desarrollando Como ven, vamos a hacer el día de hoy lo que es el reino animal Sí, el reino animal Uno de los reinos muy bonitos, muy detallosos Sí, que tiene varias cosas Uno de los reinos más desarrollados Así que compartan, compartan, compartan ¿Ya? Bien, a ver, también Fiorella, buenas tardes ¿Cómo están? Rosario, ¿cómo están? Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes hijos Entonces, vamos a la transmisión ya de esta partecita Del desarrollo del tema ¿Sí? Reino animal ¿Sí? Uno de los reinos más desarrollados Dentro de la naturaleza Uno de los reinos más amplios También dentro de la naturaleza Está comprendido por nueve filus Nueve largos filus Es uno de los reinos con más filus Dentro Dentro de la naturaleza La universidad nos pide solo nueve El filus Es uno de los reinos más que vamos a desarrollar ¿Sí? Hasta donde lleguemos Más o menos Hasta el filum anélidos Hasta ahí más o menos Y ya te voy a dejar también ¿No? Con esa expectativa Para la siguiente Para el siguiente seminario Así que Tienes que seguirnos Tienen que seguirnos Así que compartan hijos Compartan, compartan Y también ya están conociendo a su profesor ¿No? Nos estaban viendo desde 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 casita Por medio de las clases Allí hay algunos calujitos Que están ya en la academia ¿No? Y solo nos ven la carita Una partecita Pero ahora ya nos estás viendo Un poquito más Ya nos estás conociendo ¿Sí? Y eso es lo que quiere la academia Esa interacción un poquito más interna Con ustedes ¿Ya? Saludito entonces Para todos mis colegas también Del grupo Brice ¿Sí? Todos los profesores ¿No? A ver Y por último ya los saluditos De acá para empezar Juan Jesús Milagros Colte ¿Cómo está? Buenas tardes Rodrigo también Buenas tardes ¿Cómo está mi hijo? Alianita Muy bien Buenas tardes Buenas tardes Bien A ver Iniciamos El reino animal Como te decía Es uno de los reinos Más desarrollados Dentro de la naturaleza ¿Sí? Está comprendido Por las siguientes características Por ejemplo Uno El tipo de célula ¿Sí? ¿Qué tipo de célula Presenta el reino animal? Pues está comprendido Por el tipo de célula Eucariota ¿Sí? Eucariota Profe ¿Qué significa eucariota? E verdadero Carión Núcleo Célula con un verdadero núcleo ¿Sí? Célula con un verdadero núcleo Es una de las células Más desarrolladas Claro está La segunda Es la procariota Ahora Esta célula Presenta Una envoltura celular ¿Sí? Una envoltura celular La envoltura celular De esta célula eucariota Que prima Para la célula animal Se llama glucocalips El glucocalips Esta capa es muy importante Porque gracias a esto Nosotros podemos formar tejidos Gracias al glucocalips Presente en la célula eucariota Primera característica ¿Sí? Segunda característica Profe El tipo de organización ¿Sí? ¿Qué tipo de organización Tiene el reino normal? Pues son Multicelulares ¿Ya? Multicelulares Y Pluricelulares ¿Ya? Multicelulares Y pluricelulares Pero profe Multi y pluricelulares ¿No es lo mismo? Bueno sí Se va a entender Que son bastantes Muchos ¿Cierto? Pero hay una diferencia acá Entre multi y pluricelular Multicelular Por ejemplo Pluricelulares ¿Quiénes son? Son aquellos organismos Que presentan células Poco diferenciadas ¿Sí? O sea Sus células En ese cuerpo No tienen Muchas diferencias No tienen diferencias No tienen notorias ¿Ya? En cambio En los multicelulares Las células acá Sí Se diferencian Y por Por mucho Por ejemplo Nosotros Tenemos células En el riñón En el hígado Y cada una Se va diferenciando Y va cumpliendo Una función Totalmente distinta A la otra Nosotros somos Multicelulares ¿Sí? Somos multicelulares Prefe ¿Y existirán Los unicelulares Dentro del reino animal? ¿Sí? ¿Qué dices tú? Los primeros animales Que se encuentran Dentro del reino Protista Pues ellos Han sido Unicelulares Los protosuarios ¿Sí? Los protosuarios Pero claro Pero claro está No pertenecen Directamente Al reino animal Ellos van a evolucionar En los animales Posteriormente Así que Solo tenemos Este tipo de organización Para este reino ¿Ya? Mira acá Luego El tipo de nutrición ¿Qué tipo de nutrición Presentamos? Nosotros somos Heterótrofos ¿Ya? Heterótrofos ¿Qué significa heterótrofos? Heterodistinto Trofos Alimento ¿Cierto? Alimentos Nosotros Tenemos que Conseguir los alimentos Tenemos que Capturarlos Recolectarlos Ya que no podemos Producirlos Como lo hacen Las plantitas ¿Sí o no? Las plantitas son Autótrofas Y ellas sí pueden Producir su propio alimento Al realizar la fotosíntesis Nosotros Lamentablemente no Pero ¿Y qué pasaría Si podríamos Producir nuestro propio alimento? ¿Te imaginas? ¿Alguna vez te has puesto A pensar en eso? ¿Ya? Que fuéramos como las plantas Oye, si fuéramos como las plantitas Nosotros tendríamos Cloroplastos Tendríamos Clorofila ¿Y nuestro cuerpo De qué color sería? A ver ¿Quién me dice? A ver ¿Quién tiene una respuesta Por acá Para darle una media beca? A ver Vamos ¿Qué color sería Nuestro cuerpito? A ver A ver ¿Nadie todavía? Ahí está Rodrigo Miguel Ángel ¿Sí? Jordan Ahí está Muy bien Anthony Ana Muy bien Brillita Bien Excelente Bien, bien Claro Seríamos verdes ¿Sí o no? Seríamos verdes Profe Como pícoro Claro Seríamos como pícoro ¿Sí? Pero nosotros Lamentablemente Somos heterótrofos ¿Sí? Heterótrofos Bien El tipo de reproducción Profe Tenemos los dos tipos de reproducción Asexual Y la reproducción sexual ¿Sí? Asexual Y la reproducción sexual Pero acá hay un detalle ¿Cuál, profe? Que la Que los animales Interiores Van a usar este tipo de reproducción asexual Solo en animales inferiores Encontramos la reproducción asexual Como por ejemplo Las esponjas ¿Sí? Como por ejemplo Las teñas Las lombrices Las estrellas de mar Ellas pueden reproducirse Asexualmente Los organismos superiores ¿Sí? Nos reproducimos sexualmente Y en sí Mira Todos los animales Todititos Tienen reproducción sexual Todititos Ah Sin excepción Todos, profesor Todos Hasta la esponja ¿Y cómo hace la esponja Para reproducirse? ¿Ya? Si la esponja ni se mueve Ahorita vamos a ver eso Pero también se reproduce Sexualmente Solo algunos Lo hacen de forma Asexual ¿Sí? Mira las peculiaridades Que tiene este reino Y vas a ver Más peculiaridades Por ejemplo En el caso de Esponjas En el caso de las medusas En el caso de las teñas Y todo eso Ya lo vas a ir conociendo acá Entonces, profe La reproducción que prima En el reino Animales La reproducción sexual Uy, qué rico, profe La reproducción sexual Muy bien Siguiente La clasificación El reino animal Se ha clasificado De acuerdo a muchos criterios ¿Sí? De acuerdo a muchos criterios Por ejemplo Uno La formación de tejidos ¿Ya? Se ha clasificado En protozoos ¿Sí? Protosos ¿Quiénes son los protosos O protosuarios? Profe Son aquellos Que no forman tejidos No hay tejiditos ¿Sí? Y luego tenemos A los eumetasos ¿Y quiénes son estos Los eumetasos? Son aquellos animales Que sí Logran formar tejidos ¿Ya? Son aquellos Que van a formar Forman Tejiditos Y ya te dije Arriba Gracias a que Formamos los tejidos Gracias a la presencia Del gluco Calis ¿Sí? Está haciendo un poco calor Ya me voy a A ver un poquito La casada Muy bien Entonces no hay tejidos Por ejemplo ¿Qué animal no tiene Tejidos? Las esponjas ¿Sí? Ellos son animales No formadores De tejidos ¿Ya? Muy bien Primera clasificación Entonces Otro Profe De acuerdo a la formación De la boca Y el ano ¿Sí? Y vamos a A tener a los A los próteros tomados ¿Quiénes son estos Profe? Los próteros tomados El término Estoma Significa boca ¿Sí? Boca Y próteros tomados Prótero Proto Antes ¿Sí? Antes Ellos han tenido Antes la boca Y luego el ano ¿Sí? Primero entonces Primero formaron la boca ¿Sí? Y luego el ano La mayoría de estos Próteros tomados Bien presenta boca Y no ano La mayoría ¿Sí? Bien presenta boca Y no ano O en viceversa Tiene ano Y no boca Así Solo una de las estructuras Profe Ano ¿Sí? Primerito 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 Se forma el ano Y luego la boquita Y ese es el caso Y ese es el caso de nosotros ¿Sí? Ese es el caso de nosotros Nosotros primero formamos el ano Y luego después la boca Nuestro sistema digestivo se ha ido formando así ¿Sí? Por ejemplo con los tres tejidos embrionales ¿Sí? Con los tres tejidos embrionales El primero en aparecer va a ser el ano Y luego la boca ¿Sí? Luego la boquita Bien, profe ¿Qué más? Ahora tenemos las simetrías ¿Ya? Clasificación según las simetrías Clasificación según las simetrías Y según las simetrías Tenemos tres tipos de simetrías Uno Los asimétricos Vamos a cambiar de colorcito ¿Ya? Tenemos los asimétricos ¿Ya? Los asimétricos ¿Quiénes son los asimétricos? A Sin Sin simetría Cuerpos Sin forma ¿Sí? Profe Una gordita dirá Yo No, no, no Tú no Las esponjas ¿Ya? Las esponjitas No presentan formas El cuerpo de una esponja Es una acumulación De células Nada más ¿Sí? Una acumulación Una agrupación de células Como sea ¿Sí? Como sea Esos son los asimétricos Profe Otra simetría Los radiales ¿Sí? Simetría radial Los radiales ¿Ya? Profe En este caso tenemos Cuerpo dividido Hacia los extremos Como el caso De las estrellas de mar De las anémonas ¿Y qué en lo especial Con los radiales? A ver, mira Te voy a dibujar por acá A una estrellita ¿Ya? Mira, mira Vamos a dibujar A Patricio Mira, ahí está Patricio Patricio Profe ¿Por qué se ¿Por qué se caracteriza La simetría radial? Porque Por donde yo lo parta A esta estrellita ¿Sí? Por donde yo lo parta Siempre va a tener Partes iguales Mira Parte igual Para los dos lados ¿Sí? Si yo lo parto Por acá También Dos lados iguales Por eso se llama Simetría radial Por donde yo lo parta ¿Sí? Se van a partir En partes iguales ¿Sí? Va, profe Luego tenemos A los bilaterales Bilaterales ¿Sí? Bilaterales Dentro de esto Estamos nosotros A ver Vamos a dibujar A una personita ¿Ya? A ver A ver Vamos a dibujar A una personita Por acá Ahí está Ahí está Con su borrito ¿Ya? Muy bien Mira Si es que yo parto A esta personita ¿Hay simetría? No hay simetría ¿Verdad? ¿Las dos partes Son iguales? No ¿Cierto? Por lo tanto Ellos presentan Solo una simetría ¿Verdad? Acá Recién encuentro La igualdad Por eso Dos lados Bilaterales ¿Sí? Bilaterales Esas son las simetrías ¿Bien? Entonces Esto es lo que tenemos La clasificación Las características Del reino animal Profe También se han clasificado ¿Sí? También se han clasificado Según su celoma ¿Ya? Según su celoma Profe A ver Según el celoma ¿Qué es el celoma Profe? ¿Qué es el celoma? El celoma Es la sustancia De relleno Que la mayoría De animales Tiene ¿Sí? El celoma Es la sustancia De relleno ¿Ya? A ver Vamos a colocar Por acá Sustancia De relleno ¿Ya? La sustancia De relleno ¿Bien? El celoma Es la sustancia De relleno Esto lo vamos a aclarar Más acá Mira Con los anélidos ¿Sí? Con los anélidos Desde tenias Ya podemos hablar Un poquito más ¿Bien? Entonces El celoma Es la sustancia De relleno Y hay animales Que no tienen relleno Y hay animales Que recién Están formando Su relleno Y de acuerdo a eso Nace esa clasificación Y por lo tanto Voy a tener Uno Los acelómados ¿Sí? Los acelómados ¿Quiénes son? Aquellos animales Que no presentan Relleno No hay relleno ¿Sí? No hay relleno ¿Como quién? Como las tenias ¿Sí? Como las tenias ¿Ya? Otro profe Tenemos a Los pseudocelómados ¿Ya? Los pseudocelómados ¿Y ellos qué es? ¿Qué son profe? ¿Quiénes son? Cedo Falso Como todo lo que dicen Las mujeres ¿Sí o no? Falso ¿Sí? Un falso relleno Recién están en proceso De formar su celoma ¿Y quiénes pertenecen A este grupo, profesor? Por ejemplo Están los nematelmitos Los nemátodos ¿Sí? Nemátodos Acá le voy a poner Nemátodos Recién ¿Sí? Van a formar El celoma Recién están en proceso De formación Del celoma Y tenemos otra clasificación Más ¿Cuál? Según los filums Los filums Que te pide la universidad Mira Acá están Son nueve filums Que te pide la universidad Hay más Hay más Por ejemplo Los nemertinos ¿Ya? Pero solo vamos a tener Los tenóforos Por ejemplo Solo hacemos nueve Profe A ver Detallemos un poquito A ver A ver Nos acomodamos por acá Tenemos al filum El primerito El esponjiarios Ya El filum Esponjiarios El segundo El cenidarios Filum Cenidarios Dos Tres Profe Los platelmintos Y hablar de platelmintos Es hablar de los gusanos planos Cenidarios Profe De las medusas Esponjiarios Las esponjas Profe Siguiente filum Tenemos a los nematelmintos Ya Los nematelmintos Acá hablamos De la lombriz intestinal ¿Sí? Otro Profe Tenemos a los anélidos Acá hablamos De la lombriz De tierra Acá hablamos De tu suegra La sanguijuela ¿Sí? Dentro de los anélidos Profe Otro Tenemos a los moluscos ¿Sí? Los molusquitos Profe Tenemos a los equinodermos Equinodermos ¿Sí? Los equinodermos Profe Tenemos a los artrópodos ¿Ya? Artrópodos Y por último Tenemos a los cordados ¿Sí? Tenemos a los cordaditos Grupo al cual Nosotros Pertenecemos Bien Entonces Vamos a arrancar Con este primer Filum El Filum Esponjarios A ver Miramos por acá Filum Esponjarios A ver Mi asistente Asistente Por favor Acomoda Acomoda Como el Filum El Filum Poríferas Profe También se pueden llamar Como Esponjarios Como ya lo puse allá O Esponjarios ¿Por qué se caracterizan Profe Las poríferas? Vamos a poner por acá Sus características ¿Ya? Características ¿Por qué se caracterizan? Son los animales Más simples De la naturaleza Son simples Asos Simples ¿Ya? Son los más simples Son los más simples No hay otro animal Más simple ¿Y por qué profesor Son los más simples? Porque no forman tejidos Así que mira Ya sabes No forman ¿Sí? No forman tejiditos ¿Ya? No van a formar tejidos Profe Y si no forman tejidos ¿Qué es lo que van a formar? Pues forman colonias La agrupación De las células En estas esponjas Pues va a ir formando Colonias ¿Ya? Forma colonias Bien ¿Qué más profesor? ¿Qué más? ¿No tienen sistema nervioso? Bueno profe Ya usted me está diciendo Que no tienen tejido ¿Sí? Te aclaro esto acá Mira No hay sistema nervioso No hay sistema nervioso Pero Pero Reaccionan ¿Sí? Pero reaccionan A estímulos ¿Ya? Reaccionan A estímulos ¿Qué es eso profesor? ¿Cómo que reaccionan A estímulos? Tú tocas una esponjita Y la esponjita Como una gelatinita Se mueve ¿Sí? Se va a mover Como una gelatinita ¿Sí? Se va a mover Como una gelatinita ¿Bien? Y eso que no tiene Sistema nervioso Sino que El conjunto de células Todas ellas se comunican ¿Sí? Se van a comunicar Y todas ellas Van a generar Ese movimiento Va ¿Qué más? Profe Cuando ellas Cuando ellas Inician su vida Ya Inician su vida Caramba Van a iniciar su vida Ellas van a ser Larvas ¿Sí? Ellas son Larvas Inician su vida Siendo Larvas Y al ser Larvas ¿Sí? Al ser Larvitas Ellas se mueven ¿Sí? Por todo el fondo marino Las larvitas Se están moviendo Llega un momento En el cual La larva Ya tiene que Buscar un lugar Donde posicionarse Porque de ahí Ya no se va a mover Y es que Ya está entrando A la etapa adulta Y cuando ellos Entren a la etapa adulta Se van a volver Césiles ¿Sí? Se vuelven Césiles Entonces tenemos por acá Que en su etapa adulta En la adultez Son Césiles ¿Ya? Van a volverse Césiles Ya se vuelven Césiles Adultos Adultos Por acá Me estoy confundiendo Muy bien ¿Sí? Se van a volver Césiles ¿Qué es un animal Césiles Profesor? ¿Sí? ¿Qué es un animal Césiles? Es aquel animal Que ha perdido La capacidad Del desplazamiento Ya no se mueve ¿Sí? Ya no se mueve ¿Bien? Y hay unas características Más Por ejemplo Dentro de Dentro de lo que Te he nombrado acá ¿Sí? Dentro de las características Que tenemos Por ejemplo Que todos los animales Se mueven Pero no todos Se desplazan ¿Sí? Todos los animales Se mueven Pero no todos Se desplazan ¿Y cómo es eso Profesor? El movimiento Es una reacción Por ejemplo Esto es un movimiento ¿Sí? Esto es un movimiento Agarras Tú te pones así Y así De costado Eso es un movimiento ¿Ya? Pero desplazar Es avanzar ¿Ya? Avanzar Y todos los animales No avanzan Por ejemplo La esponja No avanza Y a estos animales Se les dice Césiles ¿Sí? Se les va a decir Césiles Y hay algo más Que te voy a agregar Dentro de las características ¿Sí? Dentro de las características Del reino animal Es que todos los animales Tienen algo muy importante Una proteína muy importante El colágeno Toditito O sea Desde él Para adelante Todos tienen colágeno ¿Sí? Producción del colágeno Esa proteína muy importante ¿No? Actualmente muy cotizada ¿Sí? Muy muy cotizada ¿Ya? Muy bien Sigamos A ver Profe ¿Qué otra característica más Para las esponjitas ¿Sí? Su reproducción A ver Profe Su reproducción Reproducción ¿Ya? Hablemos de su reproducción Como hemos dicho Él presenta una reproducción Sexual Todos los animales Tienen su reproducción sexual ¿Sí? Acá vamos a colocar Ya su reproducción sexual Y en su reproducción sexual ¿Sí? En su reproducción sexual Ellos Son Hermafroditas Hermafroditas Que quiere decir Que los gametos Los tiene Juntos Los dos gametos Los desarrolla En su cuerpito ¿Ya? ¿Y tiene la reproducción sexual? Sí Ya te dije Que los animales inferiores Van a presentar La reproducción Asexual Ellos pueden Gemar Tienen la gemación Ellos pueden Fragmentarse ¿Sí? La fragmentación ¿Sí? Ellos pueden tener Ese tipo de reproducción Asexual ¿Sí? Ellos pueden tener Ese tipo de reproducción Profe Las partes de una esponjita Mira acá las partecitas Vamos a ir detallando ¿Ya? Por acá tenemos El primer grupo de células Mira, mira, mira Tenemos acá Los pinacocitos ¿Sí? Los pinacocitos Estas células Son las encargadas ¿De qué? De la protección ¿Ya? Células encargadas De la protección Acá vamos a colocar Su funcioncita Protección ¿Sí? La protección Pinacocitos Luego tenemos Por acá Los Porocitos Porocitos Profe Sí No te dije Que ellas son llamadas Poríferas ¿Y por qué? Porque contienen Poros Todo su cuerpo Está llenecito De poros Los porocitos Son células Que van a permitir La entrada Del agua ¿Sí? Permiten la entrada Del agua Mira, el agua Entra por acá Por estos poritos Y esa agua No entra sola Entra cargada Con nutrientes ¿Sí? Va a entrar cargada Con nutrientes Y ahí es donde Ella tiene que capturar Todos esos nutrientes ¿Bien? Ahora, mira Escucha, escucha Ella bombea Una tonelada de agua Para conseguir Veinte a treinta Gramos De nutrientes Por una tonelada de agua ¿Sí? Por una tonelada de agua Bien Este porocito entonces Se encarga de la Filtración Filtro Filtro ¿Sí? Se encarga de la Filtración Filtro Bien Siguiente, profe Ahora El agua ingresado Mira, el agua ingresado Por lo tanto Esos nutrientes Tienen que ser Capturados Atrapados ¿Y quién los va a capturar? Profesor Vamos a desviar Esta flechita por acá Un poquito Ahí está Y la célula encargada De capturar Esos nutrientes Se llama Coanocito El Coanocito ¿Sero profesor ¿Va a capturarlos? Sí, los va a capturar Pero solo los captura Solo los va a capturar Ya Atrapa nutrientes Vamos a ponerle por acá Que es la encargada De atrapar nutrientes Ya Atrapa los nutrientes Profe ¿Y quién va a digerir Esos nutrientes? La siguiente célula Las vamos a colocar por acá Vamos a desviar la flechita Y la ponemos por acá Se llama El Arqueocito ¿Sí? La siguiente célula Es el arqueocito Esa es la encargada De la Digestión ¿Sí? Digestión Digestión ¿Bien? Pero ahí no termina El trabajo de ellas dos Si no, profe ¿Qué más hace? Aparte de atrapar nutrientes Este coanocito También va a producir Espermatozoides ¿Verdad? También produce Espermatozoides Por eso no había cerrado Ahí entre paréntesis Ahora El arqueocito Pues aparte de digerir También va a generar Óvulos ¿Sí? También genera Los ovulitos Esas son las funciones De esta De las células De esta esponjita ¿Ves? Profe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor Dame más Dame más Por acá tenemos A Los amebocitos ¿Ya? El amebocito Célula encargada ¿De qué profesor? De la protección Pero contra agentes Patógenos ¿Sí? Contra agentes Patógenos Se comen Se comen restos De bacterias Restos De hongos Que quieran Perjudicar A la esponjita ¿Ya? Bien, bien, bien Mira acá Mira, ¿ves estas estructuras? Son los esférulos ¿Ya? Son los esférulos Vamos a colocarlo Por acá Su nombre Esférulos Los esférulos Han sido formados Escucha, escucha Mira Los esférulos Han sido formados Por Los esclerocitos La célula Formadora De los esférulos Son los esclerocitos ¿Y de qué se encargan Esos esférulos? Son el esqueleto De la esponja ¿Sí? Son el esqueleto De la esponja Gracias a estos esférulos Es que la 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 esponjita Puede crecer ¿Sí? Puede desarrollarse ¿Ya? Va a desarrollarse Va a crecer A ver, vamos a corregir esto Caramba Espículas 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 ¿Ya? Entonces, gracias a esto Es que puede desarrollarse La esponjita ¿Sí? Puede crecer Si yo le quito Estas espículas Acá a la esponja Simplemente La esponjita Se hace Una masa Zamorra En el fondo Marino No crecería Verticalmente ¿Ya? Muy bien Profe Luego tenemos A los Basiconocitos Mira Acá están Basiconocitos ¿Y de qué se encargan Esos Basiconocitos? Mira, su nombre Ya lo dice Basi Basiconocitos Basi Se encargan De sujetar A la esponja A una superficie Generalmente Las esponjas Crecen en rocas ¿Sí? Entonces Se encargan De fijar A la esponjita Fijan A la esponjita ¿Bien? Y ese ha sido El cuerpito De estas Políferas De estas Estos Esponjiarios ¿Bien? A ver Vamos a ver Quienes están por acá En las redes sociales Quienes nos están Acompañando A ver Mira Ahí está Anthony Muy bien Fernando Dice También Buenas tardes Erick Ahí está Muy bien No seas malo ¿Cómo me voy a parecer Al profesor Oxacopa? Ya que qué malo Muy bien Ahí está Exacto Ahí me dice Los conocitos Son las células Más importantes Dentro del cuerpo De la esponja Y en sí Todas las células Todas las células Cumplen funciones Muy importantes Para el cuerpo De la esponjita ¿No? Todos 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 Profe De repente Por lo que atrapan Los clientes ¿Sí? Pero todos ellos Mira Por ejemplo Si no están Los conocitos Pues la esponja Estaría flotando ¿Sí? Estaría flotando ¿Ya? Muy bien Y lo último Lo ultimito Para terminar Ya esponjas Mira El agua ingresa Por los costados Por los costados Del cuerpo De la esponjita ¿Ya? Por los costaditos Por los costaditos ¿Y por dónde sale? Por los costados No Por abajo No El agua sale Por acá Por la parte superior ¿Sí? Por la parte superior Vamos a encontrar Un huequito Ese huequito Se llama Ósculo ¿Sí? El ósculo Por ahí Es donde sale El agulito Bien Profe Siguiente Vamos por acá Con el filo En sanitarios ¿Cómo vamos con las compartidas? ¿Estamos bien? Vamos a Muy bien Sigan compartiendo Sigan compartiendo Recuerden que vamos a A premiar Con una Con una bequita Así que sigan compartiendo Sigan compartiendo ¿Ya? Muy bien Muy bien Ahí están Todos Ahí Luciana Gisbel Muy bien Fernando Rodrigo Muy bien Hijos Muy bien Sigan compartiendo Sigan compartiendo A ver Filum sanitarios Pues hablar del filum sanitarios Es hablar de las medusas El filum sanitario Es también conocido Como los celenterios ¿Ya? También conocidos Como los celenterios O celenterios ¿Sí? Los celenterios Bien Características de estos celenterios A ver Vamos a colocar por acá Sus características ¿Sí? Características Una de las principales características Es Que estos animales Ya presentan tejidos ¿Sí? Ya presentan tejidos Por lo tanto Son conocidos como Diblásticos Diblásticos ¿Ya? Diblásticos O diploblásticos También se les dice ¿Y cuáles son los tejidos Que aparecen, profesor? Los tejidos que aparecen son El endodermo ¿Ya? El endodermo Y el mesodermo Eh, disculpen Ectodermo 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 Me emocioné Me excité ¿Ya? Ectodermo Muy bien Ahí está Lo estoy viendo a Hugo Y me emociona Me emociona Muy bien ¿Qué más? Entonces tenemos Los dos tejidos Los dos tejidos Embrionales Que este animalito Ya ha desarrollado ¿Sí? Ya va a tener tejiditos ¿Y dónde están esos tejidos? A ver Lo señalamos Mira En la parte de la umbrela Formando la umbrela Toda esta región Se llama umbrela ¿Sí? Tenemos la parte externa El ectodermo Ectodermo La parte interna Profe Es el endodermo ¿Sí? El endodermo Pero hay una parte central ¿Qué es esto? Se llama mesoglia Profe ¿Y no es un tejido? No No es un tejido Es una sustancia Viscosa Que separa A los dos tejidos ¿Ya? La mesoglia Entonces Vamos a colocarlo Por acá Mesoglia Es una sustancia Viscosa ¿Sí? Es una sustancia Viscosa Esa sustancia Viscosa Así como la que tocas Todos los días En la mañana ¿Ya? Así es la sustancia Viscosa Así es la mesoglia Entonces Se está dividiendo El ectodermo Y al endodermo ¿Bien? El endodermo También conocido Como gastrodermis Mira Vamos a ponerle Su otro nombrecito Gastrodermis ¿Sí? La gastrodermis Gastrodermis Profe Sí Yo prefiero llamarle Gastrodermis ¿Por qué? Porque ya acá Fácilmente ya puedo deducir Cuál es la función De ese tejido ¿Y cuál va a ser, profe? Gastro Estómago ¿Sí o no? Con este tejido Se encarga de Triturar los alimentos ¿Ya? Tritura Los alimentos Ahora No es el único nombre O no son los únicos Nombres que tiene Endodermo Gastrodermis ¿No? Tiene otro nombre más ¿Cuál? Celenterón ¿Ya? El celenterón Y es por eso Que se llaman Pues Celenterios ¿Sí? Es por eso Que se van a llamar Celenterios ¿Ya? Profe ¿Qué más? A ver ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? A ver Mira, dentro de todo su cuerpo Sabemos que las medusas Son muy peligrosas ¿Verdad? ¿Por qué? Por su sustancia urticante ¿Cierto? Esa sustancia urticante Solo es producida En los tentáculos ¿Ya? En los tentáculos Acá tenemos A los tentáculos Y la parte peligrosa De este señor Ya solo se encuentra En los tentáculos Y es que en sus tentáculos Vamos a encontrar A unas células Mira Esas células Se llaman Nidosistos Los nidosistos Y acá te hago Una aclaración ¿Sí? La unza En la parte Del ceprunza Ya La partecita Del ceprunza No considera Los nidosistos Si no habla De De otras células ¿Sí? Ni siquiera las nombra Los nidosistos No habla Como célula Productora De 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 la urticaria No, no No le habla Pero yo te estoy diciendo ¿Sí? Te estoy aclarando Esta partecita Así que los nidosistos Son las células Encargadas De producir La urticaria Producen La urticaria Y datos adicionales Sobre estas medusas Por ejemplo Vamos a encontrar A la medusa Inmortal Aquella medusa Que empieza a envejecer ¿Sí? Y revierte Su envejecimiento Muchos de nosotros Quisiéramos eso ¿Sí o no? Ya estamos viejitos Y revertir eso Por ejemplo Mismapi ¿Sí? Eso quisiera De verdad En vez de estar Comprando cremas Y cremas Ya Eso quisiera Como la medusita ¿Sí o no? Pero no va a poder Pues no va a poder Ni con las esferas Del dragón ¿Ya? Entonces Tenemos a los nidosistos Las productoras De la urticaria Ahora Estos nidosistos Presentan Aguijones Y el ataque De las medusas Es el ataque Más letal Dentro de la naturaleza ¿Cómo así profesor? ¿Por qué? La medusa Siente el roce De algún organismo Y al toque Empieza a lanzar Sus aguijones De inmediato Lanza sus aguijones Para paralizar Para poder paralizar A su presa Si por A o B Está pasando un pececito Por ahí De inmediato Lanza los aguijones Paraliza su presa Y le empieza A introducir A su cuerpo ¿Sí? Le empieza a introducir A su cuerpito ¿Ya? Luego tenemos por acá Otra partecita más Que es el manubrio ¿Ya? El manubrio ¿Bien? Ahora A pesar de tener Los dos tejidos Embrionales Los dos tejidos Embrionales Ellos no tienen Un sistema nervioso ¿Sí? Su sistema nervioso Es primitivo Primitivo ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen cerebro No tienen cerebro Así que una medusa No puede dirigir Su movimiento La medusa Va a moverse ¿Sí? Va a moverse De acuerdo al movimiento De las mareas Si la marea Va para un lado Va a moverla Va a arrastrarla Porque la medusa No tiene El movimiento propio Ella no No puede dirigirse Hacia su presa Y capturarla No No puede hacer eso Aunque ahora Último Recién se empezó El estudio De las medusas Se ha encontrado Una de las medusas Más desarrolladas En el planeta ¿Sí? La medusa avispa Que se le ha encontrado Ojos En sus tentáculos Y se dice Que ella sí puede Dirigir su ataque Y si Felizmente está En Australia Pues no A menos que tú Tú te vayas Tú te vayas A veranear A Australia Te la vayas A topar Ahí Pero imposible ¿Sí o no? Imposible Con la situación Que estamos Profe Ni a balas Muy bien Entonces Estas son las características Que tenemos Para estos Celenterios Ahora Ahora Su ciclo De vida Mira Su ciclo De vida Hablemos un poquito De su ciclo De vida Su ciclo De vida ¿Cuál es su ciclo De vida Profesor? De las medusitas El ciclo De vida Uno Inicia siendo Cigoto ¿Ya? Inicia siendo Cigoto Esta Esta medusa mayor Va a liberar Un huevito Ahí está Su cigotito ¿Sí? Puede liberar Cien cigotos ¿Ah? Puede liberar Cien cigotos ¿Bien? Profesor ¿Qué más? Este cigoto Se va a transformar En una plánula Y la plánula Tiene más o menos Esta formita ¿Ya? Es más grandecita Más desarrolladita Y se mueve Se mueve En todo el fondo marino ¿Ya? Se va a mover En todo el fondo marino Ahí lo ves ¿Bien? La plánula Esta plánula Se va a transformar En un pólipo ¿Ya? Se va a transformar En un pólipo El pólipo Tiene más o menos Esta formita Ahora vamos a Variar los colorcitos Por acá A ver, a ver Ahí está Ya, ahí está Este es un pólipo Y acá hay un detalle ¿Qué cosa profesor? Que cuando ella Se transforma En un pólipo Se va a volver Césil La etapa En la medusa ¿Sí? La etapa En la medusa En la cual Ella se vuelve Césil Es en su etapa De pólipo ¿Sí? Es en su etapa De pólipo Luego le sigue Otra etapa más ¿Ya? El estróbilo ¿Ya? El estróbilo Y el estróbilo Vamos a poner por acá Es la etapa final Y la medusa Escucha Sigue siendo Césil Pasa la etapa De estróbilo Es más desarrollada Pero sigue siendo Césil Sigue manteniéndose Fija en el suelo Pero este estróbilo Ya contiene A diez medusas Cada cigoto Va a desarrollarse Hasta ser estróbilo ¿Sí? Hasta ser estróbilo Y una vez que llegue Estróbilo Va a liberar Diez medusas Diez medusas Y la primera medusita Que salga De ese estróbilo La recién salidita Recién salidita ¿Sí? Se llama Efira ¿Sí? La primera etapa Entonces De la medusa Recién salidita Del estróbilo Se denomina Como Efira ¿Sí? Este es el grupo De los Celenterios ¿Ya? Este es el grupito De los Celenterios Bien Pasamos por acá Vamos a hacer ahora A los Platelvitos Vamos a ir chequeando Quienes están por acá Ahí está Ketty Durán Muy bien Ah Erick Muy bien Muy bien Jaime Diza Muy bien Ahí está Muy bien Excelente 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 Bien Compartan Compartan Jóvenes Compartan Por favor La transmisión ¿Ya? Compartan La transmisión Ahí está Muy bien Bien Victitor Bien Victitor Saludos también Para todos Nuestros alumnitos De los Colegios ¿No? Colegio Froy Colegio Mariano Melgar Colegio Joyce ¿No? Bien Filum Platelmitos Filum Platelmitos Se ha atascado Ya Filum Platelmitos Vamos por acá Hablar Filum Platelmitos Puede ser Hablar De los Gusanos Planos Que es Por ello Que se Llaman Así Platelmitos ¿Sí? El término Platis Platis Significa Plano ¿Ya? Y el término Elminto El término Elminto Significa Gusano ¿Sí? Gusano Ahora Tú le puedes Decir A tu Enamorado ¿No? Oye Elminto Y como No sabe ¿Sí? Como no sabe No se va a ofender Dile Háblele así nomás De frente Elminto Dile Ya Eres un Elminto Y va a estar Con la duda ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me está tratando así? Tú le dices Pero es un cariñito Es un cariñito nuevo ¿Ya? Elminto Muy bien Profe ¿Por qué se caracterizan? Porque son gusanos planos ¿Sí? Gusanos planos Son conocidos como Acelómados ¿Sí? Son Acelómados No presentan Relleno No presentan Relleno Pero Tienen los tres tejidos Son Triblásticos ¿Ya? Son triblásticos O triploblásticos También se le dice Triblásticos ¿Ya? Triblásticos Acá Triblásticos ¿Sí? Triblásticos Profe Hablar de triblásticos Es hablar de los tres tejidos Emplonales El endodermo El mesodermo Y el ectodermo ¿Sí? El tejido nuevo acá Es el mesodermo Pero acá hay un detalle Por eso he sido Clasificado como un Acelómado Acá hay un detalle Mira Que tiene el mesodermo Y no tiene relleno Ese es el detalle Que hay el mesodermo Y no tiene relleno Profe ¿Pero qué tiene que ver el mesodermo? Es que a partir del mesodermo Se forma el celoma Pero no en este animal Ya vamos a ver eso Con el mesodermo Mira Acá en anélidos Sí Vamos a ver en anélidos ¿Ya? Bien Otro detalle profesor Su sistema nervioso ¿Ya? Su sistema nervioso Su sistema nervioso Es incipiente ¿Ya? Sistema nervioso incipiente Muy poco desarrollado Le voy a poner acá Primitivo ¿Sí? Primitivo Es un sistema nervioso primitivo Muy poco desarrollado Todo esto que ves acá Parece cabeza ¿Sí o no? Pero no es una cabeza Todo eso se llama Escolex ¿Ya? Es el Escolex Y este Escolex ¿Ya? Presenta lo siguiente Mira por acá Tenemos acá los ganchitos ¿Ya? Los ganchos Ganchitos 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 Luego tenemos acá A las ventosas ¿Sí? Las ventosas Y por acá abajo Profe A los proglótides ¿Sí? A los proglótides ¿Bien? Ganchos Ventosas Proglótides Son las partes Más resaltantes Ojo No tiene cabeza Parece cabeza Profesor Pero sí Pero no hay un cerebro Pues No hay un cerebro ¿Sí? Y todo su cuerpo Está totalmente Aplanado ¿Sí? Y presenta segmentaciones Cuerpo segmentado También se le dice Ya Cuerpo segmentado ¿Sí? Cuerpo segmentado Ahora ¿Ha desarrollado Sistema digestivo? Sí Presenta un sistema digestivo Mira Mira, mira Presta atención Sistema digestivo Incompleto ¿Ya? Incompleto ¿Qué quiere decir Sistema digestivo incompleto? Que bien tiene boca Y no ano O ano Y no boca ¿Sí? En este caso En este caso La mayoría de estos animales Tiene ano Y no boca ¿Sí? Tiene ano Y no boca ¿Y cómo hace Profesor Para alimentarse? ¿Sí? ¿Cómo hace para alimentarse Para introducir los alimentos? Su alimentación Es mediante La piel ¿Sí? Se va a alimentar Mediante la piel Su piel Es la encargada De recepcionar De absorber Los nutrientes Y el animal Más característico Acá Este El que estamos Poniendo en las flechitas Es la tenia ¿Sí? Es la teniecita Así que con todo Su cuerpo Casi como si fuera Una esponja Empieza a absorber Los nutrientes Empieza a captarlos Ahora mira Este animalito En nuestro cuerpo Puede desarrollarse Hasta unos 5 Si he encontrado Hasta tenias De 7 metros Imagínate Un gusanazo Metidazo Ahí en tu cuerpo 7 metros ¿Sí? Y esos 7 metros Se extienden En todo tu intestino Delgado Y ahí absorben Por eso los pacientes Con teniasis Pues son Ligeramente delgados Flaquitos 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 Hugo Muy bien Bromita Muy bien Entonces Continuamos Continuamos Por acá Vamos a seguir Bromeando ahí Con la gentita De producción De acá De la academia Bien Entonces El sistema digestivo Incompleto Absorben los nutrientes Los captan Rapidísimo Rapidísimo ¿Ya? Rapidísimo Su sistema reproductor Vamos con su sistema reproductor Su sistema reproductor Como dije Ellos presentan Sistema reproductor De hachazo sexual ¿Sí? Sí o sí Tienen la reproducción sexual ¿Pero de qué forma? ¿De qué manera? Son hermafroditas ¿Ya? Hermafroditas El hermafroditismo Y es que en estas proglótides ¿Sabes qué pasa? En estas proglótides Voy a encontrar Los gametos En cada proglótida El gameto masculino Y el gameto femenino ¿Sí? Es por ello Que fácilmente Se puede reproducir Por medio de la fragmentación Divide su cuerpo Y fácilmente Genera otra teña más ¿Ya? Ahora Si tiene la reproducción asexual Y es un animal inferior La reproducción sexual Y es un animalita inferior Pues va a tener también La reproducción sexual Puede bipartirse La bipartición Puede fragmentarse ¿Sí? Puede fragmentarse Y puede gemar ¿Sí? Puede gemar Tienen esos tres tipos Dentro de la reproducción Asexual ¿Ya? Dentro de la reproducción asexual ¿Qué más profesor? El sistema respiratorio ¿Cómo es su sistema respiratorio? ¿Cómo respira? Te voy a decir algo ¿Sí? Que el sistema respiratorio ¿Ya? Sistema respiratorio Y el sistema circulatorio Simplemente en ellos No existe ¿Sí? No existe No presentan sistema respiratorio No presentan sistema circulatorio ¿Y cómo respira un profesor? Solo a través de células ¿Cómo circulan los nutrientes? A través de células Las células más externas ¿Sí? Las de su piel Son las encargadas De capturar los nutrientes Y esos nutrientes Van a ir pasando Poco a poco Así Va pasando En cadenita ¿Sí? Van pasando los alimentos En cadenita Y lo mismo Con el oxígeno ¿Sí? Lo mismo con el oxígeno ¿Bien? Profe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La clasificación Ya veamos la clasificación A ver, a ver ¿Dónde la vamos a poner? Por acacito, por acacito Clasificación ¿Ya? Clasificación Ellos se han clasificado Uno Los turbelarios ¿Quiénes son los turbelarios? Acá aparece Tu amiga La planaria ¿Sí? Acá están las planarias Estos organismos Las planarias Son los únicos Dentro de este grupo Que no son parasitarios Se encuentran en pozos ¿Sí? Las planarias Luego tenemos a los Tremátodos ¿Ya? Tremátodos Dentro de este grupo Están las duelas ¿Sí? Las duelitas ¿Y qué hay con las duelas? Estas duelas Si son parasitarios Se encuentran en nuestro Hígado Por ejemplo En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo Pueden llegar a crecer En un promedio De 5 centímetros Aproximadamente ¿Ya? Y por último Tenemos a los Céstodos Céstodos ¿Quiénes son Céstodos? Pues las tenias Las que estamos Hablando ahí ¿Sí? Están las tenias Las tenias Estas tenias Pueden reproducirse Rápidamente Generan Promedio de 100 a más Huevos Diarios ¿Sí? De 100 a más Huevos diarios ¿Cómo he podido Contraer a estas tenias Simplemente Al entrar en contacto Con los perros Que están Perritos O gatitos Que están En la calle ¿Sí? Esos perritos Traen las larvitas De estos Parásitos Y pues tú A veces Te estás chapando Con tu perrito Duermes con tu perrito Y ahí es donde Ingresan estas larvitas A tu A tu cuerpito ¿Sí o no? Te los chapas Bien rico Bien rico Todavía firuláis Hoy duermes conmigo ¿Sí o no? Así todavía Bien Siguiente Mira De acá nos pasamos A este punto ¿Sí? Al filum Nematelmintos Nematelmintos Hablar de los Nematelmintos Pues es hablar De los gusanos Cilíndricos ¿Ya? Gusanos Cilíndricos Gusanos Cilíndricos ¿Bien? También son conocidos Como gusanos Filamentosos Ah mira Filamentosos Muy bien También conocidos Como gusanos Filamentosos ¿Por qué profesor? Porque mira Estas partes Terminan En aguijones En punta Por eso se les dice También filamentosos Y su cuerpo Su cuerpito Ya es rellenito Ahora Una característica De estos Nematelmintos Es que son conocidos Como gusanitos Que no Que están en proceso De formación De su celoma Son pseudo celomados Son pseudo celomados Ya son pseudo celomados Ya son pseudo celomados Están en proceso De formación De su celoma Bien Otro detalle Son triblásticos Sí o sí Sí o sí A partir A partir De De los platelmitos A partir De los platelmitos Ya todos Todos son triblásticos A partir de acá Sí Pero por si acaso Yo te estoy Repitiendo una vez más Así que en anélidos Ya no te digo Solo lo voy a nombrar No voy a decir Que ellos ya son triblásticos ¿Ok? Su sistema nervioso A ver ¿Cómo es su sistema nervioso? Van a presentar Un anillo Presentan un anillo Periesofágico Ya Periesofágico Profe ¿Dónde está eso? Mira acá Acá tenemos Al anillo Periesofágico Ya El anillo Periesofágico Profe Y es importante Ese anillo Sí Es muy importante Va a permitir Que él pueda desplazarse Por sí solo Las teñas Que están acá Ellos no podían Desplazarse por sí solos O sea Se desplazaban Pero A duras penas A las justas Cambio de él Sí puede desplazarse Se mueve por todo Tu cuerpo Por todo tu cuerpo Puede venir Desde tu pie Hasta tu ojo Tu boca Al tejido muscular Sí Se mueve por todos lados ¿Ya? Muy bien Entonces El anillo Periesofágico ¿Qué más profesor? Su sistema digestivo Uy También vamos a color acá Su sistema digestivo ¿Sí? Su sistema digestivo ¿Cómo es su sistema digestivo? Su sistema digestivo Sí ya es mejor Ha evolucionado ¿Por qué? Porque tiene boca Y tiene ano Por lo tanto A esto se le dice Sistema digestivo Completo ¿Sí? Se le dice Sistema digestivo Completito Tiene boca Tiene faringe Mira Tiene esófago ¿Ya? Tiene estómago ¿Sí? Tiene estómago ¿Ya? ¿Qué más profesor tiene? Intestinos Vamos a colocar por acá Los intestinos ¿Sí? Tiene los intestinos ¿Bien? Profe Y tiene su ano ¿Sí? Tiene su ano Dentro del sistema digestivo Hay un sistema llamado Metacarpus Lo tengo que nombrar Y lo vamos a poner por acá El Metacarpus ¿Sí? El Metacarpus ¿Qué es el Metacarpus? Es una bomba Que impulsa Es una válvula Que impulsa Los alimentos Como ellos son los primeros En tener el sistema digestivo Mira Recuerda que ellos No tenían sistema digestivo ¿Ya? Ellos son los primeritos Así que ellos No presentan un movimiento Que nosotros tenemos Que es el movimiento Peristáltico ¿Sí? Entonces Ellos tienen que ser ayudados De alguna manera Para que ese alimento Trascurra Circule por su cuerpo ¿Sí? Y eso es lo que va a ser El Metacarpus ¿Ya? Es una válvula Que impulsa Los alimentos Muy bien Impulsa Los alimentitos ¿Sí? Impulsa los alimentos ¿Bien? El Metacarpus Profe ¿En qué parte se encuentra? Acá Por acá está el Metacarpus ¿Sí? Ahí lo tenemos Al Metacarpus Muy bien Profe ¿Qué más? Acá tenemos a su esófago Este es el esófago ¿Sí? Este es su estilete ¿Ya? Su estilete Por acá tenemos A su intestino ¿Sí? Esto de acá Es su ovario ¿Ya? Y por acá tenemos La región anal El ano ¿Sí? La región anal ¿Bien? Profe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más con ellos? Ah Su sistema reproductor Su sistema reproductor Presentan un sistema de reproducción Asexual ¿Sí? Pero más que todo ¿Sí? La reproducción sexual Es la que sobresale acá ¿Por qué, profesor? Porque van a ser Dióicos ¿Sí? Son Dióicos ¿Qué son Dióicos? A ver Primera respuesta Primera Primera preguntita A ver ¿Quién me dice ¿Qué son Dióicos? Vamos Dióicos Dióicos A ver hijos Vamos Comenten Comenten Uy Muy bien A ver A ver A ver Yo también estoy entrando recién A ver A ver A ver Muy bien Ahí está Saludos a Pierina Uy ¿Qué ha pasado acá? Se ha filtrado El El audio Se ha filtrado ¿Normal? Sí Está un poco El audio Pero está así Ya Bueno Vamos a chequear Donde hay machos Y hembras Muy bien Franco ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Saludos para Franco Ahí está Para Pierina También Pocoyo Muy bien Pocoyo Se pone como Como su Su pseudónimo ¿No? Muy bien Ahí está Muy bien A ver A ver Entonces Ahí está Mira Kenny Gemini Catacora Kenny Muy bien Kenny Son opuestos A los hermafroditas Dice Víctor Bien A ver Dioico Dioico Es aquella especie Que tiene machos Y hembras Dice Fernando Velarde Machos y hembras Ah, claro Sí, efectivamente Los sexos separados ¿Cierto? Presentan los sexos separados ¿Bien? Eso es dioico Y estos animales Son los primeros En ser dioicos ¿Ya? En separar sus sexos ¿Sí? En la separación De sus sexos Bien Continuamos entonces A ver Entonces Presentan los sexos separados ¿Sí? Vamos a encontrar A los machos ¿Sí? Y vamos a encontrar A las hembritas ¿Sí? A las hembritas A ver Vamos por acá Por acá A las hembritas Ahí está ¿Bien? Y es que sí Por ejemplo La triquina Los oxyuros ¿Sí? Que es la clasificación De los nematermidos ¿Ya? Presentan los dos sexos ¿Ya? Presentan los dos sexos Así que veamos Su clasificación Veamos la clasificación Clasificación De los nematermidos ¿Ya? Clasificación Se han clasificado En dos grupitos ¿Ya? Se han clasificado En dos grupitos Uno Tenemos el grupo Fasmidia ¿Ya? El grupo Fasmidia Y el segundo Es el grupo Afasmidia Dentro del grupo Fasmidia Está ¿Quién es? El Ascaris Lumbricoides ¿Ya? El Ascaris Lumbricoides ¿Y quién es El Ascaris Lumbricoides? La lombriz intestinal ¿Sí? La lombrizita intestinal La lombriz Intestinal Esta lombriz intestinal Puede llegar a medir Unos 20 centímetros En tu cuerpito 20 centímetros La diferencia De esta De esta lombriz intestinal Con la tenia ¿Sí? Mira su tamaño Uno Ya Dos Su reproducción Va a generar Miles de huevos diarios Las tenias Solo eran entre 100 En cambio Miles de huevos diarios ¿Ya? El Ascaris Lumbricoides Y empieza a poblar Todo tu intestino El intestino delgado Toda la parte del músculo Puede irse hasta el ojo Todavía ¿Sí? Estas lombricitas Son muy muy peligrosas Ya en las caries Lumbricoides Bien Luego tenemos Ah Lo otro más Los oxiuros ¿Sí? Los oxiuros Estos oxiuros También Son muy contagiosos ¿Sí? Son muy contagiosos Van a provocar El prurito Anal ¿Ya? El prurito anal ¿Y qué es el prurito anal? Es el escosor En la región anal ¿Sí? Provocado por estos gusanitos Y es que este gusano Para depositar sus huevos Sale hasta el ano Deposita los huevitos Y vuelve a introducirse Y ahí es donde Genera ese prurito Y tú al rascarte Vas a generar Que esos huevitos Eclosionen Y de nuevo Se ingresen a tu cuerpito ¿Ya? Los oxiuros Y es muy contagioso Ojo Muy contagioso Incluso prestarse pantalones O dormir En una cama Donde Donde está un paciente Con oxiuros Uy Es terrible Te va a contagiar ¿Sí? Siguiente Profe Tenemos ahora A El grupo Más general El grupo Afasmidia ¿Ya? El grupo Afasmidia Dentro de este grupito Llamado Afasmidia Tenemos A la Triconella Spiralis ¿Ya? La Triconella Spiralis ¿Y quién es la Triconella Spiralis? La triquina ¿Sí? La triquinita Este parásito Muy peligroso Profe ¿Puede provocar la muerte? Sí Efectivamente Puede provocarte La muerte ¿Sí? Va a provocarte La muerte Invade tu cuerpo Invade el tejido muscular Invade el hígado ¿Sí? Y una vez que ya ha poblado En un mes Puede poblar tu cuerpo Empezar a poblar Y ya no hay cura ¿Sí? Ya no vamos a encontrar cura Para este parásito ¿Quién nos ha contagiado De la triquina? El chancho ¿Y quién nos contagia El chancho? Los roedores Los ratones ¿Sí? Ellos son los grandes Propagadores De esta enfermedad De esta enfermedad ¿Sí? La triquinita Profe En animales No hay síntomas Solo nosotros Presentamos los síntomas Y como te dije Puede llevar Hasta la muerte ¿Sí? Puede llegar Hasta la muerte ¿Bien? Siguiente Hablamos del Filum Anélidos ¿Sí? Hablamos del Filum Anélidos Pero Filum Anélidos Lo vamos a dejar Para el siguiente Seminario Mira pendiente Acá Con todas Sus partecitas Con todo Ya Lo que Necesitas Tú Para tu ingreso Con todo Lo necesario Para que puedas Desarrollar De esta manera Y claro Está por el tiempo Lo hemos hecho Un poco reducido ¿Ya? De esta manera Es como nosotros Llevamos las clases Dentro de la academia Así que Te invito A formar parte De nuestra gran institución Te invito A que Formas parte Nosotros hemos logrado Ahora último ¿No? El primer puesto A medicina Es 100% Brice Formado en Brice ¿Sí? Ha sido alumno En el colegio Luego Pasó a la academia Donde Esclotó Todos sus conocimientos ¿Sí? Y logró El primer puesto A medicina Tú también Puedes hacerlo Tú también Puedes hacerlo ¿Sí? Ven y únete A nosotros ¿Ya? Te estamos esperando Vamos a Dar lo mejor De nosotros Para ustedes Para que ustedes Puedan lograr Ese anhelado ingreso ¿Bien? Me despido Hasta una próxima Oportunidad Jóvenes ¿Ya? Espero Les haya gustado Esa clasecita Bueno Nos vemos Cuídense Bye bye Sí Pero ¿Cuándo Lo había Decido Al ganador Se lo había Comprendido Es César Manuel Ceballos Arana Gana La beca completa Así que César Lo único que debes de hacer Es comunicarte a los numerosos Que aparecen en la pantalla Y luego Nada más Puedes hacer Una llamada Un mensaje En Whatsapp Para que puedan recibir Su peca Totalmente completa E iniciar Con los mejores docentes Aquí en la mejor academia Bien chicos Nos despedimos Nos despedimos Nos despedimos Hasta la próxima En un próximo seminario ¿No? Bien chicos Bye bye Nos vemos Cuídense No a todas Último examen Unza Primero en el cómputo general De las tres áreas Y primero en medicina David Rondón Primero en medicina Bryce Cuarto en medicina Wilder La Huilla Quinto en medicina Bryce Chivaranaya Sexto medicina Bryce Renato Carvajal Ingresante en medicina Y soy cien por ciento Bryce Taira Nicole Medina Carvajal Primer puesto Ingeniería de minas Cien por ciento Bryce Primer enfermería Rebeca Mispireta Mi nombre es Tanizla Cruz y Tari Casas Primer puesto Ingeniería industrial Y soy cien por ciento Primera educación Carolina Monroy Primera arquitectura Ruth Mesa Bryce Inicio de ciclo intensivo Unza Católica Y Seprunza Quintos Inscríbete en nuestro Facebook Academia Bryce Y de manera presencial Con todas las medidas De bioseguridad